Perca Perca, ¿te acuerdas del perca? Perca, tenías quince abriles, anhelos de sufrir y amar, de ir al centro a triunfar y olvidar el perca. Perca, camino del perca, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el perca. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu perca y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de perca. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu perca y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de perca. Perca, tristezas del perca.